Que sabe lo que tú, que la vida es mi lluvia tan Que sabe lo que está, lo que sabe un de compás Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta Que corte, que arrogancia, que clase, que bailar Así se baila el tango, mientras dibujo el ocho Para el capítulo de la canción, como un pintor Ahora una corrida, una vuelta, una sentada Así se baila el tango, un tango de flor Así se baila el tango, sintiendo en la cara La sangre que sube a la tumba Mientras que el brazo, una serpiente Se enroja en el tango, así que se va a lembrar Así se está intentando, mezclando el aliento Cerrando los ojos para oír mejor Como los morintes, que dicen al cuello Porque desde esa noche, Molina no cantó El avión vino junto Cuando hace una quebrada, tendrá razón de oculta para mover los pies Lo cierto es que mi prenda, que es mi peor en nada Bailando es una plena, que me hace lo que sé A veces me pregunto, si no será mi sombra Que si no será mi sombra, sin voluntad Pero es que ya la sigo, hace un palambienta Y como ya se muere, se muere por bailar Así se baila el tango, sintiendo en la cara La sangre que sube a la tumba Mientras que el brazo, como una serpiente Se enroja en el talle, que se va a quebrar Así se baila el tango, mezclando el aliento Cerrando los ojos para oír mejor Como los morintes, que dicen al cuello Porque desde esa noche, Molina no cantó